Yo sabía que era un puente final que tenía que cruzar y que me iba a doler Yo sabía que era un camino gris estar lejos de ti extrañando tu voz Preparé el corazón por olvidar lo que ya no era más, lo que el mundo acabó Era un pacto de olvido de dos, no tenía libertad y no quería ofender No pensé que te ibas a buscar ese payaso cruel por olvidarte de mí Porque besa tus labios y acré que está dueño de ti, pobre iluso también Esta historia no quiere acabar, si fuera por los dos no tendría que acabar Pero es tan compromiso ante Dios que me impide soñar, que me impide volar Sé que un día prometí liberar mi pobre corazón para entregártelo a ti Pero no supe que me pasó, me dio miedo y dolor y eso te hizo sufrir Perdón mi amor, mi error, pero tu rey soy yo Es que no hay más Tendremos que el mismo universo nos regale el tiempo para estar juntico Tendremos que ningún guerrero perdiendo batallas se siente vencido Pero dile a ese señor que yo lo siento Que eres mi sangre y sentimiento y serás mía por dos mil siglos Pero dile a ese señor que yo lo siento Que eres mi sangre y sentimiento y serás mía por dos mil siglos Ay, 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 ay Ay, compadre, eso es mucha cosa, eso es mucha baila Música Música Y yo sabía que me iba a sacudir lo más hondo de mí al decirnos adiós Yo sabía que tenía que escoger si el amor o el deber se peleaban en mí Me da rabia llegar a entender que alguien pueda llegar cerca a tu corazón Y tratar de arrancarme de ti y sabrás que jamás lo podrán conseguir Me atormento con la confusión de vivir como estoy y morirme sin ti O buscarte y perdernos por fin hacia el mundo feliz de nuestra ensoñación Sé que al hombre que quieres mostrar frente a la sociedad todos le hablan de mí Me da lástima ver su papel que él no tenía que hacer para luchar por ti Y no se puede tapar el sol, no sé qué pasará, no sé qué voy a hacer No esperaba adorarte mujer, todo se me enredó y hasta mi alma también Si eres pa' mí la vida me pondrá a tus pies Música Ven dejemos que el mismo universo nos regale tiempo para estar juntitos Ven luchemos que ningún guerrero perdiendo batallas se siente vencido Pero dile a ese señor que yo lo siento Que eres mi sangre y sentimientos y serás mía por dos mil siglos Pero dile que lo siento Ay que lo siento Y yo no puedo cederle mi amor Dile a ese señor que yo lo siento Que eres mi sangre y sentimientos y serás mía por dos mil siglos